MENTIRA FRESCA Tanto billete y tanto tiempo con el poder Hoy Venezuela menos problemas debía tener Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua Menos malandros y unas casitas que no se caigan MENTIRA FRESCA Cómete tu ensalada Me pusiste de todo, pero no sabía nada MENTIRA FRESCA Tu proyecta está fracasado Y ese Cristo que es fidel Es estar imprimado MENTIRA FRESCA Nuestro país se cae a pedazos, cuanto lo siento Falta de cariño, de voluntad y mantenimiento Se caen los puentes, explotan transformadores Es culpa del niño Juanala y Juana o saboteadores MENTIRA FRESCA con su cotorra nos deslumbró De tu esperanza y de tu nobleza se aprovechó Ya no tengas miedo y no te sientas culpable Y dale el mando que el que cambió fuese irresponsable MENTIRA FRESCA MENTIRA FRESCA Cómete tu ensalada Y te pusiste de todo, pero no sabía nada MENTIRA FRESCA Tu proyecto está fracasado Y ese Cristo que es fidel Que ese está el inquemao ¿Cómo era que se llamaba el tipo que dijo que no iba a haber más chamus en la calle? Yo no me acuerdo ¡Ah, ya sé, pinocho! Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Tanto de noche como de día, que no te maten es notería Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Con el nuevo puente que cruza el lago, llego hasta Rusia, China y no paro caballero Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Si sale el sol y está fresco el aire, con mi jevita nado en el baile Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Lo que he comprado con mi trabajo, no me lo quitan, no me la calo Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Del coñote nos aburrimos, abra la boca, corre el camino Me pintaron pajaritos, píntale una paloma Pim, pim, permiso Hermanos, la dignidad va por delante, no te dejes ¡Cambio!